Primero de todo, lo fundamental es ganar, si bien es cierto, partimos de que hay partidos y juegos que tal vez no hemos merecido la derrota, puede ser lo que nos ha tocado, si bien es cierto, creo que el grupo, el equipo que hay es para estar en otra posición totalmente. Tenemos una buena posición de balón, creo que tenemos jugadores de experiencia también que tienen bastante recorrido tanto en primera edición de México como en otros lados y eso hay que ponerlo a servicio del equipo también, se trabaja bien y eso es lo que a veces también duele un poquito, saber de que se trabaja de muy buena manera independientemente de los resultados que hemos tenido, usted el trabajo grupal siempre ha sido bueno, siempre llegamos con buena disposición a trabajar, felices a pesar del momento porque bueno, soy de los fiel creyentes de que uno está haciendo lo que siempre soñó y tiene que disfrutar también el día a día y obviamente tienes un examen el fin de semana que tienes que rendir y tienes que hacerlo bien. Sí, bueno yo vengo llegando, tengo dos meses y poco de estar ahí y por ahí uno se topa a la gente en la calle y vieras que la gente es bien amable también, me ha tocado estar en otros lados que la situación cuando se está así es complicada hasta salir al supermercado y en este caso pues la gente que lo reconoce a uno trata de apoyarlo, de decirle que si se puede, que el equipo juega bien y que bueno, que los resultados van a venir, entonces creo que el apoyo de la gente ha sido también importante, empezó desde muy muy muy, en cinco años, en la escuela de bola de fútbol jugador antes, nunca se me olvidaba de ahí, y ahí empezó la carrera, debuté a los 17 años en Municipal Pérez de Ceredón, primera división, ahí me matuve por cinco años, pasé a Cartaginés, año medio, me fui a Tepulce de Bucisa, dos años, a Comunicaciones de Guatemala, Cartaginés otra vez y hoy por hoy acá en México. A ver, creo que hoy las distancias se han acortado mucho, hoy por hoy, si bien es cierto, sabemos lo que significa México para el área, en la parte deportiva, infraestructura y económica, pero hoy por hoy creo que hay entrenadores muy capacitados que están llegando a los diferentes clubes de Centroamérica, y creo que eso es lo que hacía falta, muchas veces tal vez, y me pasó, llegué a tener técnicos en mis inferiores que tal vez por, no había dinero, era el papá de un compañero, y tal vez uno no tenía las bases correctas, hoy por hoy los equipos están preocupando por eso, por empezar en las fuerzas básicas, una buena preparación, a no ser usted el jugador de fútbol normal, de que corre, sino a pensar, a saber que hay sistemas, a saber cómo contrarrestar sistemas, y creo que, bueno, hoy por hoy la táctica del fútbol es eso. Bueno, en infraestructura muchísimo, los estadios, por ejemplo, yo hablaba con un compañero y le decía que tal vez los estadios en Costa Rica y en Centroamérica son para 8,000, 10,000 personas, entonces llegan 7,000 y casi que lo de lleno, acá llegan 8,000, pero el estadio es para 35,000 personas, y usted dice, no vino gente, pero hay 8,000 personas, en cualquier otro estadio estuviera lleno, y creo que también el nivel de intensidad es otro, es más y de vuelta, de hecho, no sé si creo que hasta el ascenso MX puede llegar a ser un poquito más complicado que la liga MX en cuanto a, no a intensidad, sino al fraccionamiento también que hay. A ver, tengo un sueño, este, pendiente, y es jugar un mundial, he estado en dos eliminatorias camino mundial, tanto para Brasil, estuve seis partidos eliminatorios en suplencia, y cuatro o dos para Rusia, pero no me ha tocado ir, y vine acá con ese propósito, en hacer las cosas bien, de que las cosas en lo personal y en lo grupal salgan bien, porque es fundamental cuando lo grupal sale bien, lo personal sale a relucir, soy de las personas que soy progrupo, y sé que nada sirve si lo grupal no va bien, lo personal no sale a relucir. Vine acá con un propósito también, de que es darme a conocer, de jugar, ojalá Dios primero, en lo personal a la Liga MX. Sergio Busquets. ¿Por qué Sergio Busquets? Porque es el fútbol que a mí me gusta, es la posición en la que yo juego, y, a ver, obviamente guardando las distancias, me pongo a ver videos de los movimientos que hace, de la manera como cuando se mete la línea, hacer línea de tres, cuando sale, de dónde presiona, todo eso porque es un jugador al cual admiro y me gusta el fútbol, y creo que es un jugador que pasa muy desapercibido para la gente que ve solo a Messi, que ve solo a quien termina la jugada en gol, para mí es la pieza del engranaje del buen fútbol.